Aguas termales, agradable clima y ambiente familiar es lo que ofrece el Centro Turístico El Capulín de Moncagua. Por eso muchas familias aprovechan las vacaciones agostinas para visitarlo. Sí, gracias a Dios tuvimos esta oportunidad de venir esta mañana a estar aquí con mi hijo, con mi sobrinito y mi esposo. ¿Qué tal? ¿Cómo la haces? Pues gracias a Dios, bien, muy tranquilo, muy sano. Está vacío, pensábamos que iba a estar más lleno, pero no, gracias a Dios está vacío. Tal vez por la época, quizás los días más llenos serían jueves, viernes y sábado. Muy bien, muy bonito. ¿Ya lo había visitado antes? No, primera vez. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Excelente, sí. Está bien. ¿Ya le habían dicho que son aguas termales? Sí, sí. Sí son aguas termales. Muy bien. Para algunos, volver a refrescarse en estas aguas fue una espera de décadas. Hace 27 años que ni para ver cómo ahora está nuestro turismo. Es un turismo muy bonito. Yo les recomendaría que en estas vacaciones, aquellos que no conocen, se vengan a dar una paseadita. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Primeramente porque nuestro querido Salvador es muy bonito. Y explorando, hay cosas que no se descubren, pero saliendo y explorando, viendo la naturaleza. También para compatriotas que visitan el país, el Centro Turístico El Capulín es un destino para su recorrido. Está más mejorado. Está muy bonito para pasar el día acá. ¿Recomendaría a otras familias? Claro. A cualquiera que quiera venir a pasar el fin de semana o el día. Está muy bonito. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta? Pues la atención está mejor. Para estar, está muy tranquilo. Está muy tranquilo porque antes no se podía, pero ahora sí ya se puede. Entonces, sí, recomendaría a cualquiera que viniera a pasar aquí el día o la tarde. La administración del Centro Turístico ha preparado una atractiva oferta con música en vivo los últimos días de la vacación para que el convivio de la familia sea más agradable. El 5, 6 y 7 tenemos agrupaciones. Tenemos el grupo Encanto Femenino. Tenemos también disponible el grupo Tropical, que ese grupo es de acá, nativo del municipio. Y tenemos Lalo y Juchanchona. Tres días. ¿La invitación a la gente para que se deje venir cualquier día de la semana? Sí, la invitación pues está abierta para todos los habitantes del municipio, tanto nacionales también del país y pues de todo el mundo porque a veces recibimos extranjeros de todos los lugares. Y acá pues estamos dispuestos a atenderle con mucho gusto. Abierto de martes a domingo con un costo de ingreso de dos dólares es una agradable opción para disfrutar con la familia o con amigos. Con imágenes de Luis González, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.